Ya salió el nuevo pase Buya, amigos, del mes de mayo, con todos los nuevos regalitos, nuevos premios, nuevas cositas, nueva skin, nueva mochila, nueva tabla, nueva arma, nueva skin con efecto, nuevo mote y otras cositas bastante interesantes. ¡A huevo que sí! Pero el día de hoy, amigos, muchísimos de ustedes me acaban de comentar que en este nuevo pase Buya está incluido el pase Sakura. No, no, bueno, me equivoqué. Quería decir el pase Hip Hop. Ay, no puedo hacer eso, güey. Y sí, amigos, muchos de ustedes me acaban de comentar que ya está disponible el nuevo pase Hip Hop al final en esas cajitas misteriosas como ya les había enseñado anteriormente. Pero lo mejor de todo, y esto, espero que se agarren de una silla a donde sea que estén, es que nada más y nada menos, Garen está regalando tres cajitas para que puedas obtener la oportunidad de tener gratis el Hip Hop Pase Antiguo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero si eso fuera todo, déjeme decirles que el día de hoy también tenemos ya disponible la nueva ruleta del pase Buya donde puedes conseguir el nuevo pase por solo nueve diamantes. ¡Oh, Dios mío! Y así es, amigos, el día de hoy vamos a ver todos esos eventos y también vamos a hacer un giro en esa nueva ruleta para conseguir el pase Buya a ver si se puede conseguir con solo nueve diamantes. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Pero como siempre, antes de comenzar con el video, quisiera mandar un saludito a Seba Altamirano que esto me acaba de impresionar porque ya lleva dos años de membresía en este canal. Muchísimas gracias, amigos, Seba, y recuerda que tú también te puedes hacer miembro de este canal y de recibir beneficios exclusivos y emojis exclusivos de este canal. Como pueden ver aquí, amigos, ya tenemos disponible lo que sería el pase Buya del mes de mayo. Sí, y justamente ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta que aquí tenemos el pase Hip Hop completo de hombre y de mujer. ¡Joder! ¡Claro que sí! La verdad que esto es una de las cositas que más me impresiona, amigos, porque nada más hace unos días, sí, hace unos días les había enseñado, pues, que en la región de India había llegado el pase Anubis. ¡Sí! ¡Sí! La verdad que esto sí está muy loco, amigos, porque miren, aquí tenemos el pase Hip Hop o pase callejero o como lo quieran llamar. Aquí está, pues, todo completito, amigos, lo tenemos todo como había llegado primeramente. ¡Uh, Rosy, me agrada este chico! La verdad que es un pase muy bonito, de hecho, como les dije, pues, es uno de mis pases favoritos porque sí está muy facherito, pero aquí también tenemos lo que sería el pase Hip Hop, pero en la versión mujer. ¡Ah, sí! Sí, amigos, aquí tenemos ya lo que sería el pase Hip Hop en la versión mujer, que la verdad igualmente está bastante bueno. Es un pase muy bonito, amigos, y bueno, como ustedes saben, muy poca gente lo tiene en la TAN, ya que este pase ha salido como hace 3 o 4 años. ¡Momegas! Pero eso se acabó, amigos, porque justamente en esta región, sí, en la región Vietnam, acaba de llegar este pase en el nuevo pase Buya, que la verdad, pues, ha dejado impresionado a todos. ¡Has flipado, eh! Porque esta región también ha sido como la TAN, es decir, solamente llegaban las cajitas con todos los skins del pase Buya y nada más, los emotes, y no llegaba ningún pase antiguo. Pero de la noche a la mañana, no sé qué les pasó, pero se les ocurrió colocar el pase Hip Hop antiguo en este nuevo pase Buya. ¡Wow, wow, 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 wow! Como les digo, amigos, en Vietnam nunca había regresado pases antiguos, de hecho, ni siquiera regalaron el pase dorado para compensar a los veteranos, porque, pues, bueno, imagínense, si regresa el pase Hip Hop, obviamente todos los veteranos estarían molestos. ¡Los voy a matar! Pero ni siquiera dieron ninguna skin dorada ni nada de eso, simplemente colocaron el pase Hip Hop y nada más. La verdad que eso sí está muy loco, amigos, pero lo más loco de esto es que resulta que acaba de llegar un evento el día de hoy donde podemos obtener estas cajitas totalmente gratis. ¡El diablo! Y no solamente una cajita, sino que dos cajitas. Bueno, ¿qué digo dos cajitas? Tres cajitas totalmente gratis por una misión bastante fácil. Miren, amigos, aquí ya estamos dentro de un evento, un evento sorpresa que, la verdad, ninguno se lo esperaba, pero resulta que en esta región, amigos, te están regalando tres cajitas exclusivas de este nuevo pase Buya donde te puede tocar el pase Hip Hop ya sea de hombre o de mujer, amigos. La verdad que esta es una de las cosas que más me ha impresionado porque, como les digo, es totalmente gratis. Al parecer, solamente es por hacer tres Buya. Bueno, para los que me preguntan por qué no aparece nada aquí, es porque este evento está bujeado y seguramente se va a reparar en unos días, pero desde ya les digo que pueden hacer el evento y pueden conseguir estas tres cajitas exclusivas. La verdad, amigos, que es un evento muy loco, me ha impresionado demasiado. Como les digo, nadie se esperaba que estén regalando estas tres cajitas. A ver, todo el mundo ya creía, pues, que era demasiado con que regresen el pase Hip Hop en este nuevo pase Buya, pero que después te regalen cajitas para poder obtenerlo. No, pues ahí sí es demasiado. Se me fundió el cerebro. Se me fundió a mí. Pero ojito, amigos, porque esto está más interesante aún porque estuve viendo en otras regiones que acaba de regresar el pase Gamer. Y no, no, no es una broma. Realmente acaba de regresar todo el pase Gamer con todos sus skins y accesorios exclusivos. Sí, como si estas cosas pasaran. Y miren, amigos, que ahora sí estamos dentro del pase Buya de otras regiones. Aquí estuve viendo, amigos, y aquí tenemos una cajita exclusiva donde podemos ver que tenemos todo el pase Gamer. Aquí tenemos primeramente lo que sería, pues, el pase Gamer en la versión Hombre. La verdad que no está nada mal, amigos. A mí sí me gustó muchísimo. Luego por aquí también tenemos lo que sería el pase Gamer en la versión Mujer. ¿Qué sería esta skin, amigos? Que igualmente está bastante facherita. Es una skin, pues, muy antigua, de un pase muy antiguo. Pues sí, güey, no mames. Luego por aquí también tenemos otra skin que sería de un pase, pues, no tan antiguo que digamos, eh. Este pase sí creo que los han estafado. Eso no me lo esperaba. Pero luego de ahí, pues, ya tenemos más cositas como tablas, paracaídas, algunos fondos. También tenemos skin de arma, mochila, tenemos ropa. Bueno, todo lo relacionado con ese pase, todo lo que había llegado anteriormente, aquí lo están devolviendo nuevamente. Está bien. La verdad que esto sí es muy interesante, amigos, porque muchísimas regiones ya están aplicando esto de colocar los pases antiguos en estas cajas exclusivas al último nivel. En la región Vietnam, amigos, como pueden ver, ya han regresado el pase hip hop a estas cajitas exclusivas. Y seguramente en la TAM puede ser, bueno, no sé si realmente vaya a llegar así o no, pero a lo mejor puede ser que regresen en esas cajitas exclusivas. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. No lo sé, amigos, díganme ustedes si quieren que regrese el pase elite antiguo, ya sea el Sakura, el Hip Hop o el Anubis o el Gamer. O si quisieran que regrese otro pase antiguo. Yo lo que quisiera, amigos, la verdad es que llegue a un evento así donde te regalen tres cajitas exclusivas para poder probar suerte. Y así te toque el pase elite gratis. Es decir, la skin completa de ese pase antiguo. Ya luego me encuentro, amigos, en este evento donde podemos hacer un giro de nueve diamantes para poder conseguir el nuevo pase bulla del mes de mayo. La verdad que este es un evento muy interesante, amigos, porque, bueno, todavía no llega la TAM. No sé si llegará en una ruleta de descuentos o algo así. Pero en este evento, amigos, ya está llegando muchísimas regiones y ya mucha gente está probando su suerte. Así que el día de hoy vamos a probar mi suerte, amigos. Vamos a ver si me puedo sacar el nuevo pase bulla con solo nueve diamantitos. Es complicado. La verdad no sé qué vaya a suceder. Aquí, como pueden ver, tenemos, pues, fragmentos del cubo mágico, tiques de diamante royal, un tique de arma royal y tres comidas de gatito. ¡Oh, pito! A ver, amigos, vamos a intentar nuestra suerte. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ojito, ojito, que se puede ver. Oye, pero ni siquiera hizo ningún giro. Ni siquiera no giró nada. ¡Ja, ja, ja!